¡Hola, hola! ¿Qué tal? Esta vez se nos presentó la necesidad de hacer esta puerta, así que acompáñanos a ver el paso a paso. Lo primero fue ir a la maderería por la madera. ¿Y qué crees? La mandamos a cortar a medida, pero resulta que cuando llegamos a casa y la medimos, no estaba exacta a los 94 centímetros que pedimos. Así que nos tocó tomarle la medida exacta, marcarla. También estuvimos checando que estuviera a escuadra, eso sí, estaba a escuadra, pero que tuvimos que marcar lo que le sobraba para poder cortarlo. Si vas a la maderería y te lo cortan exactamente a la medida que pediste, este paso te lo podrás saltar. Vamos a armar el cuadro de nuestra puerta. Es muy necesario que utilices una escuadra, porque si no te quedará chueca y pues no te servirá de nada. Vamos a utilizar pegamento blanco y utilizaremos clavos de una y media pulgadas sin cabeza. Por ahí hay unos videos en YouTube, cuando se le va a clavar muy a la orillita el clavo, le quita la punta para que no raje la madera. Chicos, tengan cuidado cuando pongan los clavos que no se les hagan palado, porque si no ya no se pede. Como una vez yo quería hacer, picarle un este, bueno, pues clavarle un clavito se me... ¿Ese te hizo hecho esto? Sí. Bueno, entonces tienen que clavar sus clavitos. Bien. Bien, van a hacer el trabajo de Pablito que clava clavitos, ¿verdad? Sí. Pablito clavó un clavito. Bueno, vamos a clavar con mucho cuidado en todas las orillas, todas las esquinas. Y siempre utilizando la escuadra, así que no olviden, es súper importante la escuadra. Una vez que ya tenemos las cuatro esquinas, en todas las esquinas se les pone el pegamento, no se olviden. Una vez que ya tenemos las cuatro esquinas, vamos a poner en medio dos travesaños. Puedes utilizar el metro para separarlos bien, que dividas la puerta en tres partes iguales, y allí colocarás la madera para que tu puerta esté más fuerte y no se tuerza. También ponemos pegamento blanco y unos clavitos. Aquí podrás ver la marca que se estuvo haciendo. Aquí la madera tiene que quedar a la mitad. Si tu piso no está recto, puedes ayudarte de alguna madera o algo que tengas en casa, para que tu puerta quede derecha. Ahora vamos a utilizar madera de MDF de 3 milímetros para las tapas de la puerta. La acomodamos que quede bien derechita o recta, guiándonos de las dos orillas. Y marcamos las otras dos orillas para cortar. Este trabajo también lo puedes pedir en la maderería. Ellos te pueden cortar el MDF a la medida que tú les pidas. Bueno, una que otra vez les llega a fallar. Pero si estás al pendiente ahí con ellos, seguro que quedará muy bien. Igual cuando estés acomodando tu marco, igual no olvides siempre tener la escuadra a la mano. Cuidaremos que quede al ras del MDF para poder marcar y cortarle. Nosotros estamos utilizando la caladora con mucho cuidado. Recuerden también utilizar sus guantes, sus lentes de protección. Una vez que ya la cortamos, la acomodamos y ahora la vamos a engrapar. Y aquí es como va quedando la puerta. ¿Bien? Bien, 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 pero bien. Es muy bien trabajador. Y le damos una manita con el cepillo para quitar cualquier sobrante que nos haya quedado de la madera MDF. De esta manera queda nuestra puerta con una tapa. Vamos a colocar estos sobrantes para que no se maltrate el MDF que utilizaremos para la segunda tapa. Y hacemos lo mismo, marcamos el MDF, lo cortamos y ahora lo vamos a engrapar. Para poder engrapar donde van los travesaños, primero lo marcamos. Hacemos una línea y así sabremos en dónde está exactamente el travesaño y poder clavarlo o engraparlo. En este caso lo estamos clavando con clavitos de una pulgada sin cabeza. La puedes pintar del color que tú quieras. Puedes utilizar esmalte a base de aceite. En este caso mi suegro, como es para su mamá, decidió él que se forrara con vinilo. Se estuvo eligiendo este vinilo de color madera, aunque llegó un poco maltratadón, pero al final ya no se le nota. Desde una orilla vamos pegando el vinilo, con mucho cuidado sacando las burbujas de adentro hacia afuera. Puedes sacar tus burbujas de la mitad hacia un lado y de la mitad hacia el otro. De esta manera te quedará muy bien colocado el vinilo sin problema. Aquí nos quedó súper derechueco, pero no se notará porque estaremos poniendo el vinilo del otro lado. En las esquinas solamente hacemos este corte. Lo que sobra de aquí lo doblamos para acá y esto lo bajamos. Del otro lado esto lo doblamos así, pero ahorita lo vamos a cortar porque ya nos sobra. Y vean, como queda parejito, como si fuera un material enchapado. La verdad es que sí da el gatazo. Se ve muy bien esta puerta. Y aquí el vinilo venía con una marca. Entonces decidimos taparla con un pedacito del mismo vinilo. Tratando que concordara la figura. Y pues de lejitos ni siquiera se nota. Y así es como queda nuestra puerta. Y fue súper rápido, como unas dos horas o dos horas y media. Terminas tu puerta y la colocas. Aquí estamos poniendo las bisagras. Primero marcas a dónde las vas a poner y luego las atornillas. Las estuvimos atornillando con este listón de madera. Porque ya nada más vamos a llegar a instalar. No es para nuestra casa. Así que lo hacemos de esta manera. Para que solo lleguemos, atornillamos la madera y colocamos el cerrojo. Colocas estos palitos en la parte de abajo para sostenerla. Que no quede pegada al piso. Si nos viste en unos videos pasados, sabrás que este es el baño de la abuelita que le estuvimos ayudando. Y ahora pues nos pidió ayuda también para colocarle su puerta. ¿Qué tal? Cuéntanos. ¿Qué te pareció esta puerta? Fue muy, muy sencilla y rápida de hacer. Y como te digo en otras ocasiones. Nosotros te damos las ideas y tú las podrás mejorar. De acuerdo a tus circunstancias y necesidades. Puedes pintarla. E incluso como hemos hecho en otra de nuestras puertas. Puedes poner moldura y una buena cerradura. Y te quedará una puerta de lujo. Súper bonita. Ya los detalles los dejamos a tu imaginación. Muchas gracias por quedarte a ver este video. Dale like, comenta y si no te has suscrito, suscríbete. Aquí te mostraremos mejoras en el hogar. Fáciles y económicas que tú mismo puedes hacer. Y nos estaremos viendo en un siguiente video. Adiós. Adiós.